Hola, ¿te falta poco para terminar el cole y quieres desarrollar una formación técnica? Quédate aquí y te explicaré cómo puedes hacerlo. Comenzó la cuarta convocatoria de Mi Oportunidad Técnica dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Tenemos una oferta variada de programas de estudio como panadería y pastelería, computación, electrónica, peluquería, fabricación de prendas de vestir y muchos más. Cada módulo dura alrededor de 5 meses y podrás estudiar en un CEPRO cerca de tu casa o colegio luego del horario de clases. Cuando termines el módulo formativo recibirás un certificado maular y si completas todo el programa podrás obtener un título de auxiliar técnico. Aprende a desarrollar tus habilidades técnicas para encontrar empleo o generar tu emprendimiento. Las inscripciones terminan el 19 de agosto. ¡No lo dejes pasar! ¿Quieres saber más sobre Mi Oportunidad Técnica? Ingresa aquí. ¡No lo dejes pasar!